tengo tengo una pregunta para vosotros nos hemos parado en una estación de carga de fastled esto de aquí esto azul de ahí es el mustang entonces ahora voy a hacer una reflexión con vosotros yo mientras cargo aprovecho y dejo que mi perro descarga ahí está primera descarga todos esos camioneros pues estarán haciendo su pausa su descanso lo que sea todos estos coches pues están parados cargando esperando a que termine de cargar su coche esta gente de aquí que hace por ejemplo este está fútbol acaba de llegar y se ha quedado el coche que está haciendo ese señor de ahí aparte de la piedad de me estoy fumando un puro no sé si se aprecian las imágenes pero el tío se está fumando un puro en la mano tiene un puro está ahí sentado en su maletero mientras lee cosas yo siempre me pregunto esta gente que hace esto es un área de descanso de esas en las que no hay nada no hay tienda no hay baño no hay nada allí acaba de pasar uno detrás de la furgoneta negra no sé si la veis ahí está el de su bmv que ha decidido terminar de hacer lo que estaba haciendo y se va en fin qué hace esta gente que se para en las áreas de descanso y no hace nada es decir descansar saúl ya sí lógico pero no te vas a un área de servicio para poder tomarte algo ir al baño y todas esas cosas a descansar no sé son inquietudes que tengo por cierto habéis visto que coches se marca la gente aquí no esto es un audi e-tron y esto por cierto es un bid ato 3 el rojo y ahora llega un e-tron mucho cochazo aquí mucho cochazo a lo mejor yo es que me complico la vida pero spot tiene la respuesta que se hace en un área de descanso pues se descansa verdad coleva os acordáis aquellos que visteis todos mis vídeos del viaje a españa os acordáis que os dije que le tuvimos que quitar la mitad de la mandíbula no quieta y quieta y quieto siéntate te acercas demasiado no se te ve bien veis que le falta un trozo de este lado no damos el otro lado damos el lado de ahí por eso le cuelga la lengua mira qué lengua eso es una fregona tío recójala pero él está de luz está súper bien que eso es lo que importa verdad que sí a ver no quiero ponerme a grabar en modo acosador porque la gente está dentro de su coche pero quiero enseñaros el beat hand que también está aquí cargando así que voy a hacer así discretamente como quien no quiere la cosa y ahí lo veis el beat hand ahora lo tomo una toma por detrás ahora continuamos espiando este está colado y mucho no sé qué pintas aquí más ahora vamos a ver el lato bueno ya está esto es un vídeo absurdo porque me aburría no sé ni qué título ponerle ni cuál es el motivo de este vídeo pero lo subiré a lo mejor lo llamo esto es un vídeo absurdo podéis ponerme en los comentarios si os parece y si tenéis preguntas por cierto mirad qué pedazo de camiseta me he comprado en Asturias como yeo i y i i i Gracias por ver el video.